No, 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 espérame, 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 déjame desahogarme. Bueno, venga, venga, venga. No he escuchado una p****** más grande, ¿eh? En los últimos 30 años de práctica pública, de lo que acaba de decir este señor. Ahora resulta que porque los secretarios de la Defensa y de Marina están dentro de la Administración Pública Federal y el Comandante Supremo es un civil, entonces los militares no son militares, cabrón. Entonces nada más son unos monos que están ahí vestidos con uniformes militares como si fuera un disfraz, pero no son militares porque son secretarios de Estado de la Administración Pública Federal. Oye, pero estos padres les compraron. Pues sí, están en riesgo capitales, concesiones, etc. Quiero que veamos, tenemos preparado un video de lo que ocurrió ayer. Ayer hubo una discusión ya en el Pleno de la Corte, presidido dignamente por la gran ministra, Presidenta Norma Piña, que le mandamos nuestros saludos y nuestro respeto. No, ese no, ese es para más tarde, ya tenemos preparado tu despedida. ¡Ay, mamá! Van, van, quiero que vean. Además de este par, ayer la votación para que se declarara abiertamente lo que es, lo que dice el artículo 21 constitucional, ni más ni menos, con una muy robusta ponencia de Juan Luis González Alcántara Carranca, ministro, por cierto, propuesto por López Obrador, pero que ha dado muy buenos votos y muy buenas ponencias. Sin duda. Digo, por supuesto que es inconstitucional el que se adscriba a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, tiene que quedar adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública, punto. Eso fue su propuesta. El resultado fue 9-11. ¿Quiénes creen que fueron los únicos dos votos que fueron? Pues el que está ahí es uno de ellos. Arturo Saldívar y la ministra plagiaria, que por cierto, le plagió a Arturo Saldívar sus argumentos. Pero por favor, por favor, escuchen... No podía dejar de hacerlo, es así. Bueno, por favor, escuchen lo que dice un quien fuera ministro, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y con toda pena lo digo, egresado de mi escuela de mi alma mater, la Escuela Libre de Derecho. Afortunadamente ya no da clases ahí este güey. Pero por favor, escuchen lo que dijo ayer en el pleno de la Corte. Corre videotape. Además, y esto es muy importante también, el hecho de que las secretarías de Defensa y Marina intervengan en funciones de control y operación de la Guardia Nacional tampoco militariza ni hace que pierda su naturaleza civil, pues se trata de secretarías de Estado civiles, cuyos titulares son secretarios del despacho de la Administración Pública Centralizada, cuyo jefe es el presidente de la República. En efecto. No, 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 espérame, 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 déjame desahogarme. Bueno, venga, venga, venga. No he escuchado una pendejada más grande, ¿eh? En los últimos 30 años de práctica pública, de lo que acaba de decir este señor. Ahora resulta que porque los secretarios de la Defensa y de Marina están dentro de la Administración Pública Federal y el Comandante Supremo es un civil, entonces los militares no son militares, cabrón. Entonces nada más son unos monos que están ahí vestidos con uniformes militares como si fuera un disfraz, pero no son militares porque son secretarios de Estado de la Administración Pública Federal. Oye, pero entonces ¿para qué se le llama Comandante Supremo? Porque ahí hay una parte que en el fondo lleva un tamiz. Es el cinco estrellas. Es el cinco estrellas. A ver, el presidente en ese sentido, como Comandante Supremo. Él se infecta de militarismo. ¿Por qué? Porque como jefe de Estado es el jefe de las Fuerzas Armadas. Claro. Y entonces ahí hay un traslado. Para la seguridad nacional y la seguridad interior. Si bien él es un ciudadano que no se formó, no tiene formación castrense. Bueno, ninguna formación de ninguna naturaleza. No tiene formación castrense. Entonces, cuando se vuelve presidente de la República por ser jefe de Estado, se inviste de esa adrenalina militar que le da la categoría de Comandante Supremo para el mando soberano de la determinación de los cuidados de la soberanía. De la seguridad nacional y la soberanía del Estado mexicano. Nada más. Pero que digas que no son militares. Este argumento, por Dios, me doy. Es decir, permítanme, como tú dices, desahogarme. A ver, el que está aquí infectado, a propósito de infecciones, el que está infectado es Saldívar. Y Saldívar está infectado de obradorismo. Sí. Es decir, ¿por qué ese retorcimiento que hace el presidente del lenguaje y de los argumentos es exactamente lo que está haciendo alguien? ¿Qué pena? ¿Qué pena para la Corte? ¿Qué pena para la justicia mexicana? ¿Qué pena para el país? Tener, ahora podemos decir, esto es un pseudoabogado, esto es un pseudoconstitucionalista, esto es alguien que realmente nunca debió de haber llegado a la presidencia de la Corte por mostrar con absoluto cinismo y con qué cinismo está retorciendo el lenguaje jurídico y la constitución para acomodar las cosas a conveniencia del jefe político que él tiene, no que tiene la Corte, que él tiene y que es el presidente. Pero además quedas como el perro de las dos tortas porque quedas en ridículo diciendo la estupidez que estás diciendo urbiet orbi y además no ganas la votación. ¿Por qué no? Ese es el asunto. ¿No? A mí me parece penoso porque a Saldívar lo hizo presidente de la Corte haber sido un valiente ministro en momentos críticos de la época entre el periodo del gobierno de Calderón, Calderón, cuando el ABC puso una... Claro, se le fue encima, recuerdas a Juan Molinaro Casitas, que mi padre se descanse, diciendo que el último responsable de ese asunto había sido el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, que firmó la autorización para que funcionara esa guardería. Ah, sí, si a esas nos vamos, pues entonces aquí el responsable de lo que pasó en Ciudad Juárez con los 40 muertos en esta estación migratoria es Adán Augusto López, si no es que el presidente de la República. Ah, pero no. Yo no sé qué tanto Javier quiera ganar Saldívar la votación. Lo que sí sé y nos queda claro es que lo único que le interesa es quedar bien con... Y yo también lo que... Estoy de acuerdo contigo. Y lo que yo también sé es que se va a ir al basurero de la historia. ¡Gracias!